En el Instituto de Latina, desde que empezó la crisis sanitaria, nuestra prioridad ha sido la emergencia alimenticia. Hemos llevado a cabo diferentes proyectos y actuaciones. Por ejemplo, hemos subido más de 300 comidas a mayores en situación de vulnerabilidad. Estamos subiendo a cestas de la compra hasta más de 800 familias, cubriendo a 3.500 personas con un gran supermercado. También estamos cubriendo a otras personas en situación de vulnerabilidad, a 300 contratos, a un total de más de 300, pero no nos quedamos aquí. Hoy, hemos conseguido el día 3 de mayo, hemos abierto dos grandes cocinas, una en la Escuela de Hostelería del Lago, una gran demanda por parte de todos los vecinos, en los cuales ya salen más de 300 menús, pero llegaremos a más de 1.000 probablemente para cubrir diferentes necesidades del barrio. Y un segundo proyecto será, que ya está en marcha desde el viernes, es el colegio Nuestra Señora del Lucero, que reparte ya más casi 1.000 comidas a diferentes personas del barrio. No nos quedaremos aquí y abriremos lo que haga falta si es necesario. Nadie quedará atrás en esta crisis.